Bien es verdad que nos ha dogado y nos ha estallado, yo creo que nos va a estallar, porque para mí esto es decir, cuando tú echas y pones en la balanza de pago la cantidad de los ingresos que tienes con lo que tú recaudas y evidentemente no da, pues está claro que está mal hecho el planteamiento. Entonces, como gobiernos anteriores también podían haber cometido ese tipo de medidas o ese tipo de medidas que pudieran de alguna forma no llegar hasta donde el agujero que hemos llegado, como antes apuntó Juan Carlos, la Fosa de las Marianas. Yo creo que el problema es salir de él, el problema es de cómo, porque nosotros tenemos un gobierno en el que lo primero que hizo es aumentar el gasto público a lo bestia, es decir, la creación de nuevos ministerios que muchos, todavía nadie o muchas de las personas que pensamos de la misma forma sabemos por qué están ni qué cometido tienen, entonces con lo cual eso genera. Otro índice que te indica mucho de decir por qué es la cantidad, por ejemplo, de organismos que están muy humildes de entender duplicados como pueden ser las comunidades autónomas, las diputaciones, las diputaciones y demás. Bueno, en el artículo de ayer del Financial Times, una de las cosas que critican respecto a esta mala situación de España es justamente nuestro sistema descentralizado del estado de las autonomías. No entran a criticar el modelo como tal, pero dicen que sí ha causado algunos desajustes en la crisis de esta pandemia. Claro, pero si tú eso lo juntas con un gobierno en el que, sabiendo en el momento en el que cuando toman las riendas de la economía, cómo se situaba y qué posición estaba, pues es lógico que si tienes interés de una continuidad en el cargo, pues que te preocupe el futuro, pero no el futuro próximo de los cuatro años de la legislatura, sino el más allá. Ellos mismos no saben, y aparte porque son ciegos y yo creo que, o no quieren verlo, que generaciones futuras, o las que ya que estamos aquí presentes, se nos va a ver muy complicado el poder llegar o acceder a la prestación que todos los años que hemos llevado cotizando, pues tenemos. En algún lado tiene que salir, por otro lado, el índice de natalidad.